...animarse quizá un poco más para intentarlo. Y aquí viene Martínez, Martínez, ¡gol! ¡Gol! Se incrusta en el arco que ahora defiende Cirilo Saucedo. Otro gol de Campana ahí. El travesaño pica adentro y después a festejar toda la UDG. Entre dos le dieron libertad. Y con esto estamos uno por uno en la frontera norte. David Medrano, gol.